Buenos días a todos. Yo me llamo Jenna y trabajo para la organización 4H. 4H es un programa nacional para niños y jóvenes de educación informal dirigido por la Universidad del Estado de Colorado. Nosotros ofrecemos programas en ciencia, tecnología, ingeniería y mucho más en la ciudad y condado de Denver. Para más información sobre nuestra oficina y nuestros programas visita el Facebook y Instagram o contactarnos por teléfono. Para nuestra actividad hoy vamos a hacer un kazoo. Un kazoo es un instrumento musical y es parte de los instrumentos membranófonos. Un membranófono produce sonido mediante la vibración de una membrana. Por ejemplo, cuando zumbas, hablas o cantas a través del kazoo, el aire producido por tu voz vibra la membrana creando un sonido de zumbido. Para empezar nuestra actividad necesitas los siguientes materiales. Rayones o marcadores o algo para decorar tu kazoo. Una taza, una taza, por ejemplo una taza de café, bandas elásticas, un lapicero, un rollo de papel higiénico o un rollo de papel de toalla, tijeras y también papel aluminio o papel encerrado. Antes de construir tu instrumento, tienes que usar tu creatividad para decorar tu rollo de papel higiénico o tu rollo de papel de toallas. Puedes usar cualquier material que tengas en tu casa para decorarlo. Te voy a mostrar usando un rollo de papel higiénico que ya decoré, pero ahora voy a dejarla para más adelante. En el primer paso necesitas papel aluminio, un lapicero, tijeras y una taza de café. Yo voy a usar papel aluminio para mi membrana. Necesitas una hoja de papel aluminio más o menos 7 pulgadas de ancho. Usando la hoja de papel aluminio, cortas un círculo. Para hacer un círculo uniforme, utilizas la taza de café y marcas alrededor de la taza con tu lapicero o tu lápiz. Ahora cortas tu círculo con las tijeras. El papel aluminio será la membrana para el cazón. Luego adjuntas la membrana, que es el papel aluminio, a un lado del rollo con las bandas elásticas. Solo necesitas un poco de paciencia y ya está hecho. Finalmente, con tus tijeras, haz dos hoyos al lado de su rollo. Puedes hacerlo bien despacio y con mucho cuidado porque no quieres dañar tus dedos. Tu cazú está hecho. Es hora de zumbar, hablar o cantar dentro de la apertura y escuchas el zumbido. Ahora que has hecho tu primer cazú, tratas de hacer más, pero experimenta con tamaños de ruedos diferentes, materiales diferentes, como papel de pergamino o cantidades de membranas también diferentes. En nuestro caso, lo decimos con uno, pero también puedes hacerlo con dos o tres. Cambiando los materiales, cambiará el tono de sonido. Recuerda, la práctica hace maestra. Gracias por acompañarme Mayway. Espero que te hayas divertido. Para más actividades, síguenos en Facebook y Instagram. Hasta pronto, amigos.